¿Se siente traicionada por sus propios compañeros? ¿Alguna pregunta más de algún periodista? Efectivamente, como decía Alejandra Jacinto, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, lo que están exigiendo estos vecinos y estas vecinas es respeto, es dignidad. Lo que están pidiendo es un plan integral que garantice indemnizaciones justas, que garantice también viviendas, porque han perdido las suyas por una negligencia y por una chapuza de la Comunidad de Madrid y de uno de los empresarios más poderosos de este país, que es Florentino Pérez, a través de su empresa Dragados, y también hablaban de algo que habla de la falta de humanidad, de lo contrario de lo que debemos hacer los servidores públicos y las servidoras públicas, que es que ni siquiera están recibiendo apoyo psicológico. Personas mayores, familias enteras que están perdiendo sus casas, que con eso están perdiendo sus vidas, que muchas veces no han tenido ni una hora para poder sacar las cosas de toda una vida en una vivienda, porque esa vivienda tenían que abandonarla, porque tenía riesgo de caerse, que en 20 minutos tuvieron que sacar sus cosas y que ni siquiera han tenido un mínimo apoyo psicológico. Por tanto, toda nuestra solidaridad y empatía con los vecinos, también responsabilidad. Los vecinos y las vecinas nos estaban pidiendo que veamos qué podemos hacer desde el ámbito estatal, sabiendo que las competencias son de la Comunidad de Madrid, pero qué podemos hacer para contribuir a arreglar o a solucionar, o al menos a reparar en parte todo el daño que están sufriendo y esa vulneración de derechos. Pero evidentemente creo que esto también tiene mucho que ver con las elecciones que enfrentamos en mayo. Ayuso y el Partido Popular gobiernan para los más poderosos de este país y están dispuestos a vulnerar los derechos más fundamentales de los vecinos y las vecinas con tal de proteger los intereses de hombres tan poderosos como Florentino Pérez. Quiero recordar que esta obra se adjudicó a Dragados, la empresa de Florentino Pérez, por 145 millones de euros, que finalmente costó 300 millones y que solamente en reparaciones de esta chapuza van 80 millones. Por tanto, necesitamos en la Comunidad de Madrid un gobierno que responda a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, de los vecinos y las vecinas, y que no tenga la falta de escrúpulos que tiene la señora Ayuso para vulnerar los derechos de los vecinos con tal de proteger a los hombres más poderosos de este país, como en este caso a Florentino Pérez. ¿Se siente traicionada por sus propios compañeros? ¿Alguna pregunta más de algún periodista? Sí, yo le quería preguntar sobre... Se ha publicado en el BOE la reforma de la ley del solo sí es sí, si nos pudieras hacer una valoración de esta reforma. Hemos enfrentado, y ya está publicado en el BOE, un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo sí es sí. La situación de sequía que estamos viviendo... Es que lo digo a todos y a todas, con fascistas en las canutas es muy difícil. Yo le quería una valoración de la situación de sequía que estamos viviendo, no sé, la situación del gobierno que se está planteando... ¡Fuera! 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 ¡Perdona! ¡Está mi compañero preguntando! Pues le preguntas a Ayuso porque estamos en la calle. Pues le preguntas a Ayuso porque estamos en la calle. Pregúntale a Ayuso si quiere. Pregúntale a Ayuso. Pregúntale a Ayuso. ¡Pregúntale a Ayuso!